Los videojuegos modernos no solamente son extremadamente demandantes, sino que además algunos están muy muy mal optimizados y en ocasiones ni siquiera una 3080 o una 6800 XT es suficiente para jugar a 4K o 1440p en algunos títulos lo cual es una locura, especialmente con los precios actuales de las GPUs Así que veamos que cosas se pueden hacer completamente gratis y sin hacer overclock para sacarle el máximo rendimiento a tu GPU y exprimir todo lo que tiene para dar Comencemos como siempre luego de la intro Restream es la plataforma de streaming que de forma gratuita te permite transmitir hasta en 30 redes sociales a la vez incluyendo YouTube, Periscope, Facebook, LinkedIn, Twitch, entre muchas otras Con el Live Studio de Restream tienes un montón de funciones para transmitir directo desde tu navegador sin usar en ningún otro programa, aunque por supuesto si prefieres usar OBS la configuración es súper sencilla y puedes utilizarlo a la vez que haces streaming multiplataforma con Restream Para más información puedes ir al video que hice acerca de la plataforma o puedes ir a Restream.io, crear una cuenta totalmente gratuita y comenzar a hacer streaming hoy mismo Haz clic en el enlace de la descripción con el que además tendrás 55% en el primer mes del plan estándar si quieres comprarlo Muy bien, ten en cuenta que este video va a ser bastante básico por lo que quiero comenzar incluso explicando cómo funciona una GPU en cuanto a rendimiento Muy bien, como ustedes saben una GPU tiene una velocidad base y un boost Bueno, esos números son básicamente cualquier cosa por decirlo de alguna forma porque con los algoritmos de aceleración que tienen las GPUs actualmente las mismas se overclockean solas, muy entre comillas, para sacar el máximo rendimiento incluso cuando no tengas condiciones ideales llegando casi siempre a tener números muy superiores a lo que se ofrece en la caja Sin embargo, hay dos factores que son fundamentales que van a influir en que tu GPU rinda como debe sin hablar por supuesto de overclock Y estos son la temperatura y el límite energético Si la temperatura de tu GPU siquiera se acerca a los límites la misma va a ir bajando su velocidad poco a poco para que en caso de llegar al límite no haya una caída abrupta de rendimiento Por otra parte, si tienes un buen límite de temperatura es decir, estás con buenas temperaturas pero no tienes acceso a más energía tampoco vas a poder aumentar el rendimiento de tu GPU Dicho esto, veamos que rendimiento tiene una RTX 3080 en valores stock sin tocar absolutamente nada de nada y analicemos los resultados Para ello, inspirados por un video que vi de Jayce2Cents que hacía algo similar vamos a correr el benchmark de Metro Exodus varias veces consecutivas La idea de repetir las pruebas varias veces seguidas es no solamente darle tiempo a la GPU para que caliente todo lo que vaya a calentar sino además tener un buen rango de tiempo para poder analizar los datos y ver qué pasa en la GPU a medida que van pasando los benchmarks uno tras otro Y bien, en cuanto a resultados en el primer bench tuvimos 58.41 FPS de promedio en el segundo 57.93 y en el tercero 57.70 El promedio total fue de 58.01 y este es el número que queremos superar Seguramente si prestaron atención habrán notado que hay una diferencia por muy pequeñita que sea entre el primero, segundo y tercer benchmark en el que el primero rindió mejor el segundo un poquitito peor y el tercero un poquitito peor Vamos a analizar los gráficos y ver qué pasó durante este tiempo En el gráfico de temperaturas podemos apreciar que los tres benchmarks están muy bien marcados y separados entre sí por un pequeño descenso en la temperatura y podemos ver que si bien es muy leve hay un incremento de temperatura entre las tres instancias de prueba que de 65 pasamos a 68 y de 68 a 69 Recuerden, se los dije antes y ahora lo explico un poco mejor La GPU no va a esperar a que nosotros tengamos por ejemplo 85 grados de temperatura para bajar el rendimiento y estabilizar la temperatura ¿Por qué? Porque a la GPU lo que le interesa es que nosotros tengamos la mejor experiencia de juego posible y si ella espera por ejemplo a 2000 MHz que lleguemos a 83-85 grados para bajar a 1600 MHz notaríamos un cambio súper brusco en el rendimiento del videojuego que sería horrible Es por eso que incluso cuando el cambio de temperatura es tan leve entre un benchmark y otro notamos una pequeña diferencia un pequeño descenso en el rendimiento del mismo Pero veamos también el tema de la energía Este gráfico que estamos viendo acá representa el porcentaje total de la energía que la gráfica está utilizando y como podemos ver en ocasiones utiliza incluso más del 100% que tenemos establecido para poder mantenerse en niveles de rendimiento estables Entonces viendo esto podemos concluir dos cosas Primero que la temperatura no es lo que realmente nos está frenando porque si bien tenemos un descenso en el rendimiento por el aumento de temperatura todavía estamos muy lejos de los límites estamos solo a 69 grados y eso para una 30-80 es perfectamente razonable Sin embargo si estamos llegando a los límites energéticos a los que la placa puede acceder lo cual nos está limitando el rendimiento y eso no es una buena señal por dos motivos Primero y esto es muy básico pero igual lo quiero aclarar aun cuando parezca intuitivo asociar a la fuente de poder con el límite energético en este caso no tiene absolutamente nada que ver es decir que si tenemos una fuente adecuada para nuestra GPU es decir por lo menos de 850 watts no va a cambiar en nada que tengamos una de 1000 o una de 1200 no tiene nada que ver por el contrario estos límites están dados por la BIOS de la GPU y no podemos hacer nada para cambiarlos salvo que modifiquemos la BIOS de la GPU lo cual haría que inmediatamente perdamos la garantía de la misma ahora si podemos hacer lo siguiente que es lo que vamos a hacer y es tratar de aumentar este límite a través del MSI Afterburner y acá cuando vamos a hacer eso nos encontramos con la segunda mala señal por decirlo de alguna forma y es que lo más que podemos subirle a esta placa es de 100% a 102% en el límite energético lo cual sin dudas no es una diferencia muy grande y nos permite predecir que por ahí no vamos a poder sacarle mucho más rendimiento a la misma noten también por supuesto que el límite de energía está ligado al límite de temperatura así que lo que haremos será subir ambos al máximo ojo aún cuando nosotros en teoría acabamos de decirle a nuestra GPU que tiene permiso de llegar a los 91 grados a nosotros no nos interesa para nada que llegue a esos números porque sería una locura y aún cuando yo en mi caso particular sé que la 3080 mía no va a llegar ni cerca de ahí lo ideal es que si vamos a ajustar estos valores de energía y temperatura máxima aumentemos la velocidad de los ventiladores verán la curva de ventilación que traen la mayoría de GPUs hoy en día tanto de AMD como de Nvidia suele ser muy conservadora porque apunta a tener GPUs más silenciosas y no a sacar el máximo rendimiento posible y esto ojo para la mayoría de los casos está más que bien especialmente con los coolers enormes que traen hoy en día las GPUs sin embargo si quieres exprimir al máximo el rendimiento de tu tarjeta gráfica conviene por ahí sacrificar un poquito en el aspecto sonoro para tener un mejor rendimiento en cuanto a cooling pero bueno basta de explicaciones lo que vamos a hacer entonces es que en el MSI Afterburner nos vamos a ir para acá a donde está la tuerca nos vamos a la pestaña ventilador habilitamos que el programa tome el control del ventilador y si quieren ya está lo pueden dejar así como está sin embargo a mí en lo particular me gusta poner una curva incluso un poco más agresiva como la que están viendo ahora pero eso lo dejo a criterio de ustedes porque ya la curva que viene predeterminada es mucho mejor que la de fábrica de Nvidia o AMD entonces recapitulando rápidamente lo que vamos a hacer es subir el límite de temperatura y de energía y además cambiar la curva de ventilación de fábrica y luego ya habiendo hecho esto aplicamos los settings y vamos a repetir las pruebas y como pueden apreciar tal como había predicho la mejora fue apenas notable sin embargo analicemos los gráficos y veamos qué pasó las temperaturas definitivamente descendieron un poco aunque no tan considerablemente lo cual se condice con los resultados sin embargo en el gráfico de energía vemos que como supuse no cambió prácticamente nada porque ese 2% extra que agregamos ya la GPU lo estaba tomando solita anteriormente pero bueno tranquilos que no hay que desanimarse por estos resultados lo contrario primero tengan en cuenta que yo tengo la fortuna de tener una GPU que con el cooler que tiene y la ventilación que tiene mi gabinete no se calienta prácticamente nada por lo que no tiene tanto margen de mejora entre comillas pero si tú por el contrario tienes una GPU que está llegando a temperaturas muy altas por ejemplo 75, 80, 85 grados sea porque tu GPU tiene un cooler que no es tan bueno porque tienes un gabinete que no tiene buen flujo de aire o por cualquier motivo tienes mucho mucho margen para mejorar recuerda que no hace falta que tu GPU llegue al máximo de temperatura para que el rendimiento baje otra cosa que también puedes hacer para bajar la temperatura de tu GPU es cambiar la pasta térmica que trajo de fábrica especialmente si la tienes hace más de uno o dos años aquí en este video te muestro como lo hice con una 2080 Super luego de un año de uso y le bajé creo que 8 o 9 grados así nomás solo cambiando la pasta térmica y créeme que esa diferencia de temperatura incrementa bastante el rendimiento si tu consumo te lo permite y hablando de consumo energético por ahí tienes la suerte de tener una GPU que en lugar de permitirte aumentar un 2% como es nuestro caso te permite aumentar más por ejemplo un 6% en el consumo energético de tu tarjeta gráfica y eso créeme si tienes las temperaturas bajo control te va a permitir tener un incremento importante en el rendimiento de tu tarjeta por cierto algo que no te dije antes si quieres que los ajustes del MSI Afterburner se apliquen siempre al iniciar Windows haz clic en este botoncito de acá y listo en fin el punto es que más allá de mis resultados los tuyos pueden ser completamente distintos haciendo exactamente lo mismo y ahora que conoces bien cómo funciona una GPU y puedes replicar todas las pruebas que hice yo en tu computadora puedes analizar los resultados y ver qué cosas puedes hacer para mejorar el rendimiento por si te interesan algunas medidas extra que puedes probar para mejorar el rendimiento quizás un poco más obvias y básicas son siempre tener los drivers de la GPU actualizados cerrar todos los programas no necesarios antes de jugar especialmente los que sean GPU dependientes agrégales ventiladores a tu gabinete o directamente cambia el gabinete si ves que el flujo de aire que tiene es muy malo en fin el punto es que si conoces cómo funciona tu GPU opciones para mejorar el rendimiento no te van a faltar y por último si vas a probar cualquiera de las cosas que te enseñé hoy por favor anota los resultados y déjamelo saber en los comentarios para saber si te sirvió o no como siempre gente muchas gracias por habernos visto si el video les gustó ya saben lo que tienen que hacer les dejo por acá el botón de suscripción hagan clic aquí ahora mismo para no perderse más nunca ni un video nuestro además revienten el botón de me gusta que nos ayuda un montón con el algoritmo de YouTube y por último les dejo por acá otro video que estoy seguro que les puede interesar muchas gracias por habernos visto les mando un abrazo enorme mi nombre es Wayan ella es Suki y nos vemos en un próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video